Pues me estoy enterando aquí junto contigo, Iván Saldaña, tú me lo estás informando, por supuesto que es una noticia tristísima para todos aquí en el staff, yo ya veo caras muy tristes y algunos de los compañeros que no han resistido el llanto, porque nos lo estás informando, no nada más a México quienes te están viendo y escuchando, si nos estás informando a todo el equipo quienes laboramos todos los días con Julio, por supuesto le mandamos un abrazo gigantesco, le mandamos un abrazo gigantesco, un abrazo a su hijo y a toda su familia y aquí vamos a estar para abrazarlo en los próximos días, mi querido Iván Saldaña es una muy triste noticia para todo grupo Imagen Multimedia, vaya un abrazo de parte de toda esta casa, de todos los que aquí laboramos para Julio y por supuesto que sepa que esta, su otra casa, aquí lo recibe en cuanto él esté en condiciones de volver a trabajar y que además si lo ves dile, dile que estamos haciendo lo que se requiere aquí para los días que vienen, ay que cosa, gracias Iván Saldaña. En la brevedad transmitimos tu mensaje Yuri, muy buena tarde a todos. Abrázalo, abrázalo de parte nuestra, abrázalo mucho. Tengo que ir a una pausa, ya volvemos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm, participa en Imagen Televisión.